Vale, perfecto Pues mira, lo que se oye por la ciudad y cositas que os cuenta gente en Colbridge gente de la inspección de Silsor es que se está produciendo un ambiente muy, muy, muy truculento en el pie de cuervo entre los cuervos y los fajines rojos los cuervos pues siempre han tenido como un pie dominante en el pie de cuervo y los fajines rojos están de una manera muy, muy, muy agresiva cogiendo este territorio pero muy agresiva, de una manera que dices, coño, es verdad que son dos facciones entre comillas parejas pero es algo desproporcionado, que están buscando ir a la guerra de una manera descabellada siempre que hay guerra entre bandas es la gente sencilla la que sufre aunque si tuviese que ganar alguien preferiría que ganase los fajines rojos por lo menos tienen buen estilo vistiendo vienen los cuervos pero y eso porque me gustan los cuervos son más bonitos que los fajines rojos bueno, bueno, bueno tendremos que hablar de eso porque yo no estoy para nada de acuerdo bueno, vamos a seguir hablando el único dato que hay que no se que se ha cambiado del canon es que el canon del libro pone que Roderick ha muerto y aquí sigue dirigiendo los cuervos vale vale también se escucha que, sobre todo esto se escucha mucho en el distrito de Colbridge de que hay un tal Ulf Ironborn que está queriendo reclutar gente de Scotland gente hablando mucho del sinivialismo de la revolución alterando un poco los ánimos vale es una persona que aún se está sentando y por último la comisaría el agente de la de la inspección de Silsor se rumorea que por fin que por fin no han cerrado el caso por sin resolver entonces es como la antarquia de cabrones bueno, sí o sea, han dejado han descatalogado no no sé han parado el caso porque ya no hay pista no encuentran el hilo sobre el asesinato de Harpal Brogan ¿quién es Harpal Brogan? es un noble que pues entraron pero la verdad es que tampoco hay un motivo de robo tampoco hay un todo estaba revuelto en su casa pero a la hombre lo asesinaron en su él es un comerciante de del mercado nocturno y tal pero en la en la en la comisaría de 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 no logran sacar pistas y la han cerrado después de 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 un mes de no encontrar nada le han dado por imposible están esperando a ver si hay nuevas noticias ¿vale? ¿vale? eso son cosas que se oyen por la ciudad ¿vale? de acuerdo porque suena un poquito ¿vale? y luego yo he traído cuatro propuestas que podéis decir si os gustan una en específico si queréis ir un poco a hacer algo votos que os llaman la atención o si os llaman la atención varias ¿vale? sí que son estas os lo cuento como si fueran informes ¿vale? ausentes os han pedido que investiguéis una serie de apariciones de gente de un estado extraño ¿vale? la gente ha aparecido sin consciencia con varios con varios estados diferentes extraños o aparecen sin consciencia o totalmente paralizados sin reacción alguna gente que repite siempre el mismo el mismo movimiento mecánico y lo único que todos por lo que saben que todos tienen relación es porque sus pupilas son un tono amarillo ámbar muy extraño drogas todo esto está bien es algo como la gente piensa desde la comisaría que le perteneciera antes ha pasado el caso a lo espiritual pensando que era algo fantasmal y tal y se han dicho que no es su jurisdicción que no tiene nada que ver con ellos y que se busque en la vida muertelada ahora estamos en una época en que aún no ha llegado el frío helado a Duswald y justo llevan un par de días haciendo un poco más de calor después de unas grandes heladas y han aparecido un grupo de 7 personas flotando en el canal con un olor horrible fatal horroroso fallecidas todos con tragos harapientos con mucha erroña con un olor fatal con signos de inanición y bueno el subispector de pie de cuervo dice que ha tenido que ser algo accidental que tendrían que ser gente sin hogar que se ha que se ha inundado un subcanal una parte subterránea y se han congelado y luego han aparecido pero la verdad es que tanta gente huele un poco raro este lo he dejado al final el robot de la masón de la masón Drake había habido una serie de robos que no se había dado mucho más importante por lo normal en la ciudad ha habido una serie de robos el problema es que se estaba buscando pistas porque no había nada muy claro y se dice que este es uno más de esta sucesión de robos en principio iba a pasar algo desapercibido lo que pasa es que han hecho la casa de la familia que es una familia bastante asentada en la ciudad se dedican al transporte los malhecheres han intentado robar la caja fuerte y tal lo que pasa es que uno de los guardias ha logrado frustrarlo y ha batido a uno de ellos y es un cuervo ellos están convencidísimos de que es un miembro renombrado de los cuervos vale y por último la desaparición de Elaine Bridnes esto es un rumor que corría por la ciudad y que por fin se ha materializado porque claro Elaine Bridnes en principio con el nombre no es una casa es una casa noble pero no es ella no es una es la casa como a vosotros no está en la línea fuerte de la familia entonces claro la denuncia de la desaparición la ha puesto en su familia porque llevan una quincena sin saber nada de ella y claro la familia esta mujer está casada tenía su esposo y todo y dicen que es por relación con la familia y con el ambiente del esposo y claro esto normalmente pasaría como una acusación un poco malintencionada pero es que claro su esposo es bad so bad entonces todo corre un poco de la familia está poniendo mucha presión para que se investigue entonces estas son las cuatro propuestas que yo os traigo no hay mucho donde elegir bueno todo pie del cuervo huele mal los cuervos aquí que pie del cuervo ahí que no sé qué ya os digo podéis elegir una o si la mande en varias podemos ir viendo vale o sea que tranquilos pero íbamos íbamos bien íbamos bien porque yo a mí me preocupaba me preocupaba el tema del del magnate del magnate de los transportes que seguro que le podríamos sacar que nos diese un bono o algo para reparaciones y mejoras en el carruaje sí pero lo que no podemos tolerar hermano es que esa pobre mujer haya desaparecido siendo esposa de un criminal confeso y declarado yo lo veo clarísimo tenemos que ir a defender a esa pobre mujer ¿quién sabe dónde está? los pobres niños estarán preocupadísimos píselos unos niños tristes en alguna esquina de su mansión llorando entre pasteles sin una mano cálida que les dé unas fominolas ¿como tú y yo? como nosotros es verdad así de hacer daño y pues mira lo bien que nos va en fin eh que sí vamos a ver a las obras ¿a las obras? igual vamos primero a ver a la familia vamos yo a las obras a ver a ver a ver cuando he dicho que había que ir a hacer cosas me referían así en general no no particularmente ir yo a ver a Batsobaz justo ahí o sea era un ejemplo era un ejemplo o sea era más como pensémoslo como una motiva como una idea una idea un concepto un concepto podría estar bien yo iría primero a hablar con la familia ¿Albatsobaz qué te va a decir? él no sabe nada ¿y qué te va a decir la familia? que vamos a hablar con Batsobaz nos comemos un paso y ya está yo de verdad que preferiría hablar con la familia primero si no te importa me parece que es un poco perder el tiempo pero venga si la mujer está desaparecida de ahí no va a empeorar pues ya está igual podemos ir a pie de cuervo y ver qué está pasando que que huelen peor ¿tenéis interés especial en ir a pie de cuervo? si quieres ir vamos yo expresamente no quiero ir pero si tú quieres ir vamos hermano porque somos investigaciones mandaren pero yo empezaría hablando con la gente que son más como tú y como yo pues entonces vamos a hablar con la gente que son como tú y yo vamos con la familia bien pues vamos a ir a presentarnos estamos en la mansión para Inés antes de nada me parece bien ya tenemos muy claro a ver qué vais a investigar ¿hay alguno más que os llama la atención? si he visto que te ha llamado la atención el de... a mí el de las carreras me ha llamado la atención es un trabajo típico que sí que cogería a mí en general todos me han llamado la atención lo que pasa es que vi que había muchos cuervos y cositas en pie de cuervo y eso me llamó la atención que todo iba como ahí un poquito... vale me parece guay pero... pero nada más otra cosa que quería aclarar entre nosotros es ¿cuál es la sensación de... de Donnie? o tu sensación por lo tanto ante nuestra situación de estar trabajando con investigaciones en McLaren de no ser poli a lo que veníamos francamente como casi toda la vida no lo pienso ¿se dais medio? por favor como si los hubiese comprado tú ¿quieres medio, Carlos? igual un poquito así que te cojo ¿sí? no no me para pensarlo mucho la verdad o sea, no porque yo en mi cabeza yo sigo pudiendo hacer las cosas que hacía antes que era pues ligar con chavalas ir a jugar y que me lleven a sitios ahora los sitios pues son menos guays y las chavalas pues igual son menos refinadas pero bueno sigo pudiendo hacer más o menos lo mismo en mi cabeza todavía no ha entrado que estamos desheredados para mí esto es como si fuese un juego claro si estamos aquí porque lo ha dicho el tío Seon y bueno ya cuando se aburra o tal pues ya nos volvemos a casa en mi cabeza en mi cabeza no entiendo que no vamos a volver a casa vale perfecto maravilloso yo sobre todo el caso contrario yo lo entendí desde el momento en el que nos dijeron que no íbamos a ser polis cogí mis cositas y nos hemos venido para acá pero no te lo he querido decir porque te veo no te veo devastado me preocupa porque es como igual no se ha dado cuenta pero al mismo tiempo no te quiero poner esa mala sensación o sea no te quiero hacer daño porque al final es mi hermano te quiero y tal más o menos diferentes pero no quiero ser esa persona que te diga papá no existe y tú no vas a volver a casa entonces pues es un poquito eso solo para entrar un poco en situación de como estábamos a nivel fantástico vale pues nada vamos a la casa de los brines perfecto bueno estamos ahí directamente muy bien es una casa señorial en 6 Torres la casa Breignet es una casa que no siendo una muy importante dentro de la ciudad pues siempre se ha dedicado pues al tema del fluido eléctrico pragmático a tener refinerías y tal y bueno pues están bastante desensitados no son los más importantes pero sí están asentados y bueno pues contadme como queréis bien o bueno te deberíais de hacerme una tirada vamos a hacer una tirada de 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 para empezar una tirada de infiltración ya directamente si, si queréis si os parece no, lo decís tú tú decís cuando empieza el golpe si, así vamos un poco a saco vale pues un lado no vamos a hacer la lista porque es un lado listo me parece magnífico vamos a ello bien el señor Breignet es posible que nos dé información falsa no quiera vernos o que vayamos a ver al señor Breignet y no nos encontremos con el señor Breignet que sería fantástico habéis llegado a la puerta y claro vos habéis llegado habéis dicho bueno habéis dicho quiénes sois y tal que venís de investigaciones McLaren y claro el mayordomo se ha quedado viniendo diciendo claro pues esto nosotros lo hemos denunciado a las casacas azules no hemos pedido una ayuda externa entonces claro están un poco suficientes a daros información porque claro es algo que que puede salir en los periódicos entonces bueno pues dicen que después de confirmar que sois venís de una familia noble y tal os van a dejar hablar porque perdón el EINES os dicen que el EINES es prima segunda de la familia y os dejan hablar con su prima favorita con su prima pequeña favorita que la tiene un cariño enorme claro claro todos los testigos son importantes eso si magnífico pues bueno os pasan veis que es la la casa es una casa bastante grande y bastante cuidado para estar en 6 torres y bueno os pasan por una serie de jardines por un jardín por un patio por un patio en la entrada pasáis una habitación una habitación que no es un salón es una habitación recogida una sala de lectura y hay una niña de como 12 años practicando con el piano pues yo llego y me sirvo me sirvo un coñac y me sirvo un coñac vale yo quiero intentar bueno sé que que canción está tocando o simplemente está tocando está con su profesora de piano y cada vez están acabando de practicar o sea es una sí es una canción conocida una canción normal de práctica para cuando aprendes a tocar el piano ¿cómo es su profesora de piano? su profesora de piano pues se ve que es una persona muy estricta posiblemente por eso no ha parado de tocar antes de que cuando habéis llegado claro una señora mayor no no es mucho más reseñable ella es una niña obviamente va bien vestida va con propias adecuadas parece muy jovial vale maravilloso maravilloso pues si no decís nada tú te sois un coñac sí, sí yo solo sigo viendo un poco la casa no estoy buscando nada solo estoy esperando a que acabe la sesión respeto el tiempo de la gente sí yo voy tocando los jarrones los muevo de sitio mirando si lo cae dentro y que se me cae uno que no lo voy colocando maravilloso miro por la ventana uy está sucio voy todo el rato haciendo como ruidillo de fondo vale la niña acaba de tocar y la antes de que la niña abriera la boca os dice que que se os ha gustado la interpretación ¿qué tal? ¿les ha gustado la interpretación de la niña? que son me vuelvo y aplaudo fantástico hacía semanas que no me emocionaba tanto una interpretación es maravillosa y tiene una profesora francamente increíble oh me alegro me alegro pues claro ya estamos esperando con ansia la gente que los encargados del teatro del teatro de de sí del royal del royal para 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 contestar la actuación de la niña porque la niña tiene mucho talento claro está clarísimo y claro pues si podemos sentarnos y hablar de de todo esto pues claro que sí claro que sí nos podemos sentar ella está convencida de que sois sí 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 a mí me ha dicho que no vamos a sentar a hablar yo me siento a hablar ella se sienta la niña se sienta al lado y pues ella os empieza a decir pues todas las actitudes que tiene o sea está vendiendo una moto que la tiene preparadísima y cómo te llamas bonita me 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 llamo Elena Elena se parece mucho a Elaine sí Elaine además es 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 mi prima ah y qué tal y tu prima también toca el piano no 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 ella ya no toca el piano ella pues vive con su marido y cuida a sus hijos aaaah ella tocaba la flauta la flauta eso te han dicho la familia que tocaba la flauta con su marido sí perdona claro claro pequeña Elena hemos hecho muchas veces hemos tocado juntas y aunque ahora la veo muy poco ¿y hace cuánto no la ves? pero os corta la 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 profesora de de bueno pero esto no son cosas importantes porque además bueno Elaine no está muy allegada a la familia y y pero bueno lo sobre todo es ver pues la niña está muy cotizada muy cotizada y claro tenemos que empezar a a guardar algo de 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 todo ya está desesperación porque os va a cortar la conversación os está cortando la conversación sí 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 vale lo que quiero es sí quiero llevarme a la profesora de música a dar un paseito por la por la casa ¿vale? mientras que vamos a hablar de asuntos de negocios de tal forma que el Aya se quede con la niña que pueda hablar y ya que estoy hablando con ella me va a tirar el pisto ¿vale? mi objetivo último es si podemos sacar tajadas de toda esa ¿vale? de toda esa ¿vale? o sea pero mi intención principal es dejar que el Aya pueda hablar con la niña ¿vale? vale yo utilizaría fraternizar en este caso si te parece correcto sí me parece correcto ¿vale? sí porque lo que quieres al final es llevártela y no es ningún engaño tú lo que has frenado no no o sea sí o sea lo otro es más oportunista que otra cosa pero mi interés principal es llevármela eso ya depende de cómo sea mi interés principal es llevármela sí sí perfecto mi interés principal es llevarme la perfecto pues sería una tirada vamos a decir arriesgada porque cuando tú te la lleves ella te va a querer hablar de ciertos temas que puede que tengas competencia o no y pero la tirada es con un efecto normal vale vale de acuerdo bien yo lo voy a me voy a echar una mano me voy a gastar uno de estrés vale vale para darle un dadito más los jugadores pueden colaborar entre sí pagando un recurso que es el estrés que hay varios y eso les permite repartirse a dos ayudarse o darse ventajas entre unos y otros y siempre es más barato ayudar que hacerlo tú solo eso es exacto vale entonces ¿cómo colaboras? para que yo me pueda llevar a esta señora porque voy a lo que voy a decir es que lo que no me gusta es hablar cosas enfrente de que se abren las cosas enfrente de los niños claro 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 los niños estos son cosas de negocios y lo podemos hablar entre tú y yo en ningún momento yo le he dicho que voy de parte de teatro lo que le digo es que quiero saber cómo va a funcionar eso está clarísimo yo lo que le quiero dar a entender es que no quiero ponerla no quiero poner a Elena nerviosa hablando de de cosas que le pueden sonar a chino o que o que la pueden perturbar vale vale de acuerdo y me gustaría proponer un pacto con el diablo que es otra modificación que se puede hacer para ganar un dado más en la tirada pero va a haber un efecto secundario que va a ocurrir sí o sí no importa lo que pase en la tirada me gustaría si te parece bien vale si lo ves bien que alguien del mundillo de los contratos ilegales de teatro no sé cómo funcionará se entera de que estamos metiendo las narices obviamente en sus asuntos vale esta señora hablará con alguien que hablará con alguien que dirá ¿cómo? ¿qué? me parece bien pero 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 en vez de los contactos ilegales sí va a ser de los legales perfecto o sea la gente sí 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 si esto llega a surgir bien la señora la señorita Trotsky pues se llama Trotsky llevará a la señorita Elena el día X porque tiene una actuación de verdad o sea irán ahí y se presentarán bueno vale recordemos el el pacto con el diablo ocurre sí o sí luego otras cosas son los resultados de la tirada ella va a estar convencida ella va a enterarse de que habéis contratado perfecto perfecto pues vámonos a ellos un 5 vale es que sí es que no cosas buenas y cosas malas vale lo más lógico que viene sería que efectivamente me llevo a la señora a la señora Trotsky pero va a dejar la puerta abierta vale y hay un guardia en la puerta fuera porque es verdad que es una casa que no hay ningún problema por mucho que tal pero va a estar un guardia pues no la va a estar y a ver qué sucede por si hay algo que no le cuadre va a tal vale vale me parece bien no quiero resistir los resultados los efectos negativos de las tiradas se pueden resistir vale es otra tirada que hay que pagar más estrés y tal entonces si hay algo que dices esto no me conviene en absoluto puedes intentar resistirlo tú o apoyar a alguien y defenderlo resistiéndolo vale pero en este caso me da un poco igual es que me da igual que no si vale yo me voy me voy con la señora ay que interesante y cuéntame cuéntame y ha pensado contratar a alguien que toque el trombón junto con el piano vamos a hablar por el fondo vale pues yo cuando estoy solo con la niña eh empiezo a hablarle un poquito habíamos perdido un poco el hilo de que si que mi hermano me imagino que me está haciendo algunas cuantas preguntillas si y giro la conversación para volver a llegar al tema de de su prima vale y eso de hace cuanto no la ves porque veo que te interesa mucho para poder coordinar un poco que ella también tenga libre el día de la actuación ya que vendimos la moto pues vamos a venderla a todos no la niña no tiene ningún problema y bueno te voy a contar pues la situación en la que Elena te cuenta es que pues cuando ella ella tendrá como hemos dicho 12 años 12 años sí cuando ella era un poco más pequeña y estaba empezando con el piano porque aquí en esta casa empezaba muy pronto eh veía mucho a su a su prima Elena a su prima Elena entonces lo que pasa es que de unos años para acá desde que se casó ya no la ve tanto no sabe decirte por qué solo sabe que no la ve tanto y que cago que echa mucho de menos el tocar con ella y que sabe de este magnífico hombre con el que se casó no sé nunca lo he visto pero no viene a las cenas familiares cuando viene solo viene Lenny y sus hijos ah que bueno y que tal te llevas con tus sobrinos pues pues con mi con mi con mi sobrino es un bebé es un bebé solo tiene uno solo tiene un hijo es un bebé maravilloso llora mucho pero hoy no como se llama su hijo se llama ella por cierto ella no ha adquirido el apellido Bats no tiene su apellido vale el niño se llama Sogas Bats si se va a llamar Soga ay por dios bueno es otra cultura y su apellida Bats o Brightness Brightness perdón si lo hubiesen quitado el apellido del hijo habría sido un movimiento un poco chulo vale vale de acuerdo dale vale y ella te cuenta eso que bueno y que la verdad es que su familia está muy preocupada porque ella solía solía venir por lo menos a tomar el té aunque ella estuviera en clase y tal siempre solía venir a tomar el té cada semana o tal a veces ella pues venía y pues venía de vez en cuando pero llevaban un tiempo sin ver ella lleva un tiempo sin ver no se ha especificado cuando pero lleva mucho tiempo sin ver vale y entonces lo que quiero conseguir con esta conversación es que me cuente algún detalle por muy inocente que ella lo vea de alguna conversación que la escuchó tener o no sé si le ha visto algún morato o no algo que la niña pueda recordar que no vale vale me parece lógico si tú le preguntas a un niño ese tipo de cosas pues bueno tiene inocencia de no saber qué te quiere qué quieres saber exacto o sea no te va a pillar el de este pero claro también es una niña dentro de una casa noble en la cual cuando vienen a tomar el té pues ella no está presente entonces lo que te va a decir es que ella pues no es normal es la respuesta ya si querrías sacar algo más habría que verlo pero ella en principio no 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 te dice que la última persona la última vez que vino vino a hablar con con la matriarca que se llama Mark de Mark de Britney y que desde ese día tuvieron como una discusión y no ha vuelto no ha vuelto a venir vale discutir un poco Margaret pues perfecto digo que muchas gracias y vuelvo un poco la conversación al lado de la música de hecho de hecho y esto es un un poco para para ver si me la puedo ganar en plan que si alguien viene a preguntarle qué le pregunté que hay algo que cosas normales que hablamos de que no le diga que yo estoy preguntando por esto vas a hablarle de cosas triviales entonces o sea que cuando le pregunte que le pregunte yo que diga de cosas de la actuación y lo que sea y me quiero ganar su su confianza para que no no hable vale pues mientras que le preguntas que cuánto lleva tocando y que cómo le gusta la música claro porque a mí me gusta mucho acompañar con los violines claro una orquesta de violines podremos poner en el en el teatro sí 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 claro yo creo yo creo que el teatro si usted le propone eso yo no veo que el teatro vaya a decir vamos si yo yo pienso que el teatro tendría que decir que sí yo estoy totalmente de acuerdo con usted señora Trotsky claro porque te agarra el abrazo y dice cabo usted se ve una persona muy entendida comprende muy bien el arte de la música el 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 señora Trotsky si yo le contase yo he estado en los mejores auditorios de la ciudad e incluso de parte del extranjero te mira la ropa y dice sí sí usted tiene un poco de la apariencia de bohemio y sí se le ve una persona del mundo soy una persona que le gusta vivir la vida y le gusta el arte le gusta el amor le gusta las emociones soy como lo diría yo un filántropo ah pues que maravilloso ya no se ve mucha gente como usted en en oh téngalo por seguro que no señora Trotsky claro y y bueno tengo que decirle si me lo permite decir ya no se ve mucha gente como usted oye que cosas me dice yo soy una mujer una mujer pasada y y bueno pero eh volviendo al tema del teatro bueno ya te va a dar te va a dar la chapa y tal en principio eh ella pues se queda confirmada no ¿cómo quieres hacerlo? porque ella te va a preguntar por fechas por decir ¿cómo tengo que hacer para cuadrar esto? ¿cómo queda todo solucionado? claro o sea yo estamos teniendo dos conversaciones paralelas ella me está pidiendo que yo le monto un bolo sí 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 y yo le estoy diciendo lo bonito que me parece todo si el teatro lo hiciese perfecto para mí la conversación se ha acabado la cosa no no está claro yo o sea no le voy a decir o sea yo le voy a no voy a intentar no definir nada o sea no porque no quiera definirlos o no porque yo no los soy el dueño de teatro yo qué sé no quiero en ellos no perfecto no me parece más difícil entonces ella te va a querer concretar una cita una segunda reunión muy bien una segunda reunión contigo pues para acabar de completar los detalles bueno pues ya tú ves lo que le dices pues claro claro que sí yo no soy quien para decirle que no a una señora de tanta elegancia perfecto pues cuando si me puedes facilitar el donde podemos encontrarnos en un momento ya pienso yo en la destilería no sé qué y yo oh Dios mío qué estará haciendo qué estará haciendo mi compañero le he dejado mucho tiempo solo oh sí sí claro claro y bueno pues volvéis y si queréis si no queréis sacar nada más ellos pues ya nos han contado todo lo que si queréis hablar con alguien más ¿el guardia nos está siguiendo a ellos o a mí? no no el guardia se ha quedado en la puerta porque tú tal a la señora la señora Trotsky con perdón se la tira vale o sea guardia se ha importado a la casa pero claro la que les importa es la niña vale pues yo cuando veo que están volviendo le digo al guardia perdóname caballero ¿puedo usar el servicio? sí claro mire tiene te indica el pasillo aquí a la vuelta tal si va a quedar con la niña te dice que bueno te lo dije que puedes ir perfectamente vale pues me voy a voy a voy a hacer como que voy al servicio y quiero ver a mis alrededores si puedo ver algún despacho o algo que me indique que ahí es por donde podrían haber discutido Margaret y Aiden vale ver si encuentro el despacho de la matriarca o algo por el estilo vale o sea lo que buscas es si algún despacho o donde pueda haber alguien más algún despacho no necesariamente que pueda haber alguien más solamente donde yo pueda coger un poco de información vale normalmente en este tipo de casas en la parte de abajo es más algo dedicado a a a lo que es la convivencia porque son las reuniones y tal si puede haber algún despacho pero no va a ser nunca el despacho de la de la matriarca vale vale o sea le digo por como yo lo veo si no o sea igual me gustaría colarme si no es abajo colarme en alguna no no lo digo por el mercado que sea porque no es lo mismo que te vean la parte de abajo o la parte de arriba por eso lo digo si tú lo que buscas es buscar el este de la matriarca podríamos perfecto si de hecho si me la puedo encontrar a ella casi que mejor vale pues entonces me suena que estás buscando el cuarto de la matriarca entonces como buscarías el cuarto de un sitio de encontrar información con merodear con merodear perfecto voy a irme voy a irme moviendo moviendo formas si tú tú estés moviendo como si fueras alguien de servicio o de una manera closa o tal magnífico vale en este en este lugar claro es una familia noble menor pero es una familia noble y si hay seguridad no están prestandote mucha atención voy a no te voy a no bajaríamos los dados pero si que sería una acción arriesgada bajamela desesperada desesperada y claro el efecto que le voy a poner bajo sería normal vale si porque tampoco es algo que ellos estén pues en ese caso voy a usar mi preparación loca vale para tener un pequeño flashback en el cual he conseguido mejorar mi efecto o mi posición en este caso quiero mejorar el efecto perfecto sería una posición desesperada con efecto alto de encontrar el despacho como has encontrado como tienes una posición alta para encontrar el despacho que has hecho pues porque hace un bueno antes de de que viniéramos y tal pasamos hablando con una persona que nosotros conocemos que es de servicio de que presta servicio al salado con una persona del servicio exactamente y claro esta persona nos conoce nos dio algún favor civil y tal y me ha medio explicado la la organización de la casa pero lo más importante es que me dijo cómo visten los de servicio entonces casualmente yo llevo una vestimenta no idéntica pero parecida pero muy parecida a que si alguien me ve reojo no igual y no le vale si no presta mucha atención podría pasar despertigio vale me parece perfecto me parece algo que no es descabellado siendo la hora del día que es y que se han dejado de entrar me parece magnífico vale pues cuando quieras si quieres hacer la tirada pues si no 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 voy a gastar nada más y si tienes algún pacto con el diablo no 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 está bien los dos extremos vale pues si vas a vas a vas a subir vas a subir a la parte de arriba miento espera tuve que haberme gastado de estrés para coger un dado más para coger un dado más sí vale no vas a llegar a subir según vas a ir a subir según estás a punto de llegar a la escalera ves que hay una pequeña habitación a un lado y ves que está no es Margaret Britney pero es el el señor John Britney que claro que es el el encargado de la de la distillería Britney y claro podéis hablar con él está el hombre ahí pues leyendo el periódico en una sala del té vale pues entro y perdona perdona no puede ser como un éxito y tú lo que quieres será buscar información sí buscar información de vale no porque es lo que te hicieron en contacto vas a tener la oportunidad de que él está discutiendo con otro familiar perdón con el jefe del servicio sobre la desaparición de su sobrina vale vale entonces la situación que yo te dejo es que tanto te puedes quedar en la puerta prefirándote lo que sea o entrar y interrumpirles o bueno lo que quieras hacer pero me refiero que no te doy la esta de que tengas que entrar para sacar información vale la información que estoy escuchando es genérica o no son cosas que pueden me refiero siempre vas a sacar información porque has sacado un 6 sí lo que yo quiero decir es que me parece guay que saques información pero si quisieras sacar te doy una opción como para sacar más información vale pues quiero sacar más información perfecto no quiero información y ese contacto o sea la información del 6 y me voy a arriesgar para conseguir ese contacto que me ibas a ofrecer perfecto vale perfecto y lo que voy a hacer es que estoy escuchando la conversación y tal sí 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 y me voy a meter a la a la ahí al despacho y lo que voy a hacer es lo siguiente vale te doy la información porque la información ya la hemos conseguido y luego vemos cómo surge la situación ellos están hablando de que claro desde que vino Elaine y discutió con la señora Margaret pues no la volvieron a ver están hablando de que tuvieron una discusión muy fuerte sobre que Elaine le pedía que reconocieran a Batsovat como su pareja como parte de la familia y que estaba muy descontenta con el trato que le habían dado y con y con que estaban hablando de su marido de una manera muy despectiva sin fundamentos esa era la postura de Elaine y están hablando sobre eso y claro el hombre de seguridad le está mirando y diciendo ok sabes vale lo que quiera pero bueno eso no me parece así esa era la posición de Elaine y con Margaret no lo quería aceptar ni nada porque no quería desprestigiar a su familia vale pues yo voy a a entrar a ver si algo más que te pueda dar y te dice que que claro que ellos que el señor Batsovat no les ha respondido a las cartas preguntando por Elaine o sea no te dice están hablando ellos de que no has respondido Batsovat las cartas preguntando por Elaine vale pues entonces efectivamente voy a entrar vale y eh eh vas a entrar si entro la me he de interrumpir los antes de eso tú has vuelto casi ¿cómo ha sido la situación? bueno yo en principio doy una vuelta con con la señora Trotsky si y a ver el objetivo era darle tiempo cuando volvemos pues si se ha ido vamos a ver cómo podemos darle a esto un poco de interés igual los dos no no estaba pensando que quizás la señora Trotsky sepa algo o sea no que sea consciente de que lo sabe sino que tenga algún detalle alguna conversación ah sí pues el otro día vino a porté y yo no sé algo así es posible que tenga que ver ¿vale? es una situación distinta porque yo lo que he tirado es para entretener a la señora Trotsky y que nos dejes en paz o sea eso es otra situación ¿vale? entonces estoy intentando ver cómo justificarlo ¿vale? no sé si con la señora Trotsky solo o con más gente del staff o lo que todo con todo mi morro y le voy a preguntar a la señora Trotsky ay pues muy bien y tal y la prima que tocaba la flauta con Vaso Vaz qué interesante y le voy a preguntar por todo mi morro por Vaso Vaz y qué relación tiene con la familia y cómo se llevan y qué es lo que pasa con Vaso Vaz y con todo mi morro todo mi descaro ¿vale? y que eso puede influir en las decisiones del teatro claro, claro eso no se lo digo yo eso lo puede entender ella yo no se lo voy a decir porque yo no soy del teatro pero vale entonces le vas a preguntar ¿no? sí perfecto pues si le preguntas simplemente ella o sea mi objetivo mi objetivo es conseguir información vale la pregunta ¿te vas a hacer una tirada o quieres que te dé la información simplemente ¿qué diferencia hay? claro ella es una mujer del servicio que está trabajando para la casa brindes entonces depende de cómo lo tires puede que te dé información que le comprometa a ella o no no ella como en este caso sino con la familia sí, claro esa es la diferencia la diferencia es que si tú no haces una tirada o sea te la puede dar igual depende de cómo lo lleves porque siempre lo podemos jurear sí pero va a ser un poco es si tú achacas aquella falte al honor de la familia que le tiene contratado o que hable de cosas que pueden ser vulnerables para ellos me tiene que contar o me lo tendrá que contar perfecto yo no en ese sentido si no vale muy bien pues no es yo no lo veo que sea mandar no sé si es socializar o persuadir me da un poco igual tengo dos en los dos pues ya sabes que la diferencia es que persuadir yo creo que ya porque ahora sí que tengo una intención no era como antes que era un poco más de casualidad ahora ya es un poquito más de yo creo que es más persuadir que otra cosa perfecto pues la situación sería sería arriesgada con efecto bajo porque no es una persona que te pueda den mucha información de esto claro que no tenga mucha información eh vamos a pensar un poco vale quiero ya gastamos la otra de preparación preparación absurda vale va a llegar a desesperado y eh entonces pasaríamos a desesperado con efecto normal vale vale el tema es justifico el cambio de arriesgada con efecto bajo a desesperada con efecto normal porque tengo que poder justificar ese cambio el normal no usando la habilidad vale yo lo justifico eh siendo muy directo tan directo que la de sarme vale eso quiere decir que una de dos o entra al trapo o realmente se da cuenta que no estoy siendo absolutamente nada apropiado para la posición en la que he sido invitado en esta casa magnífico vale por otro lado eh quiero utilizar la preparación absurda vale y en la mientras que estabas hablando tú anteriormente con con el servicio pues obviamente hemos venido los dos juntos y yo pues también he ligado un poquito pues con a lo mejor he ligado con la ayuda de cámara con la moza del servicio un poco de tontear de jeje jaja y tal y y me he estado enterando un poquito de cotilleras de quien se ve con quien dentro de la casa y tal y lo que quiero utilizar es un poco forzar esa información de si ella me empieza a dar largas de decir no es que eso no pero si el ama de llaves estuvo aquí y dijo que oyo gritos y no sé qué o sea no es información tal pero son cosas que he oído que tal vale entonces es eso eso subiríamos uno más el efecto o sea ya no son cosas que ella ha oído es que le afectan solo a ella sino cosas que ella sabe que el servicio sabe que no sé qué vale eh gastaría dos de estrés para tener un dado más vale porque estoy estoy así y de repente estoy como estoy así y de repente como que me pongo un poco más serio ahí está no estoy forzando y ya está no tengo forma ya de sacar más a dos y es el momento exacto en el que voy a resistir una consecuencia cuéntame 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 primero establece la situación y luego vemos cómo resisto vale eh bueno dime exactamente cómo la abordas porque así me da pie a mí vale de acuerdo vale eh señora Trotsky esta es eso sí vamos caminando por el pasillo estáis a punto de llegar ya que sé tantas vueltas que hemos dado que ya estaremos paseando por el jardín es que ya no sabemos ni por dónde meter le digo ¿dónde la llevo? ¿dónde la llevo? vale y estamos paseando por el jardín qué interesantes flores señora Trotsky sí sí estoy seguro de que quedarían fantásticas decorando el piano en el teatro estoy claro que sí señora Trotsky claro que sí señora Trotsky está fantástico oiga y su relación la relación que tiene la familia con Vaz o Vaz no piensa usted que podría tener algo que una influencia negativa en las invitaciones del teatro porque claro a ver los miembros del personal pues dicen que que bueno que se lo ve rondar la mansión y que que hay malos que hay mal ambiente entre los miembros de la familia piense que eso puede influir en la niña vale ella ella te corta en plan eh está pero aireada airada pero mal en plan de muy le ha sentado muy mal el que le saque su información de esa manera porque claro ella estaba teniendo una conversación magnífica estupenda contigo que estáis coqueteando y tal y se lo va a tomar como que le quiere sacar información entonces ella va a pararse realmente vale y te va a decir que es una situación desesperada sí voy a resistir entonces establece la situación pero yo lo voy a resistir tampoco le doy más desarrollo vale ella habéis entrado bien tal 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 empieza a a a decirte que 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 tiene que ver eso con el arte de su de su alumna que eso no tiene nada que ver que es algo que no debería preguntarle a nadie de de relaciones con de algo tal 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 está pasando. Vale, de acuerdo, entonces yo voy a resistir voy a resistir esto, ¿vale? A pedirle perdón, claramente Disculpe, tiene usted razón ese es un asunto privado de la familia lo he expresado, nada más que por preocupación exclusiva por cómo puede afectar a la señorita Elena y su interpretación en el teatro, pero tiene usted todísima la razón en que al final es un asunto de familia lo respeto y le ofrezco mis más sinceras disculpas por haber sido tan mal educado no tengo ninguna excusa Maravilloso, vale No, es gratis, o sea, simplemente resisto y ya está Ah, sí, es verdad, que tienes el armador especial Vale, pues la resistes Vale, tú la vas a resistir ella va a quedarse ella te va a... ¿Qué decir? O sea, información no voy a sacar ya porque he fallado la tirada, ¿vale? Simplemente que resisto el negativo Ella no va a desrojar la voz como diciendo que ha perdido un poco los nervios porque habría algo muy importante para ella y para su alumna y lo único va a... O sea, esto ya terminó por lo de este para que eres capaz de la conversación contigo o sea, que ya se va directo a la habitación donde estaba la niña para que fuera Perfectamente normal Lo que has evitado es que vengan los guardias a ver qué está pasando Vale, de acuerdo Perfecto Pues muy bien Pues la acompañaré en silencio porque voy a recoger a mi compañero y ya está Y en ese momento o sea, si... Sí, sí, ahora pasamos Ahora pasamos No, no, te iba a decir si te parece bien cuéntame la situación yo te cuento mi intención hacemos una tirada y todo lo que pase en esa pequeña sala va a quedar en secreto y si eso lo revivimos en un pequeño flashback más adelante Vale, solo que quieres que hagamos dos tiradas a ver cómo va la cosa Sí, o sea, me cuentas la situación te digo mi intención hacemos la tirada resolvemos aquí para que se vea únicamente como la escena de hemos tenido la discusión aquí Vale Yo he entrado he salido para que no se nos alargue mucho el... Vale, vale me parece magnífico que luego podemos ver por flashback que has sacado Sí, si es necesario pues... Vale, pues dime tú cómo entras Vale, o sea mi intención es que... Ah, es fácil no tenemos que hacer una tirada hacer una tirada de cómo vas a abordarlo cómo quieres reablar sacar la información y ya está Vale Y los resultados yo los voy a dar igual pero va a ser un... Sí, yo quiero que... venderle alguna moto al señor John Brightness de modo que contrate a McLaren Investigations para llevar este caso Vale, o sea tú quieres hacer una entrada fuerte como para ver esto ¿Vale? Pero te vas a descubrir como persona de McLaren Investigations o vas a ser un miembro del servicio que le va a dejar una tarjeta discretamente encima del escritorio No, porque mi idea es... Lo que estoy intentando es entrar como un golpe... No, no como un golpe nada más pero entrar y decir no, nosotros somos tal y esto es lo que... por X y decirle tan fácil que es quebrar vuestra seguridad es que me parece que no hayáis encontrado nada Desesperado Desesperado Me parece... me parece... ¿Vale? Pues como lo querrías hacer Pues lo voy a hacer con... ¿Con fraternizar? Creo que no, ¿no? A ver, no te digo que no va a tener unos efectos y tendrá unas consecuencias No, lo voy a hacer con mandar y me voy a gastar dos de tres para conger un dao porque no quiero tirar ¿Con mandar? Vale Entrar con una... No es descabellado No es descabellado No, no, no... Sí, no, o sea mandar no en ese sentido No, no, sí, sí No, también es tener una presencia fuerte Exacto De entrar con mi reloj y decirle Pues mire me he tardado tanto tiempo en llegar hasta aquí Sí, sí Nadie se ha percatado de mí Vale Para enseñar la eficiencia de nuestro servicio Me parece magnífico es una... es una tira desesperada completamente como una casa Sí, bien Y el tema es que claro sacar información desde allí el informe que has sacado es una cosa fácil porque no te inquietar pero entrando de esa manera habiendo... supongo que escuchando una conversación que no es... que no es... que no es tal sería... un efecto... bajo Bueno O... ¿Si me lo permites? Sí El hecho de que yo escuche toda esa información lo pone en una pequeña situación comprometedora No le pone a él le pone al... al jefe de la guardia que esté ahí con él Claro porque a él sí le va a poner un compromiso Igual el otro le tira un poquito de ayuda por ver qué pasa Mi idea es que porque también es en este juego es que él siendo esa situación lo va a coger a no ser que saques algo fatídico El tema es ¿Cuánto se va a cabrear el otro? Claro ¿Cuánto se va a cabrear el otro? Pues claro también le estás dejando él con la cara colorada De hecho pacto con el diablo voy a coger otro dadito y sea como sea ese hombre se va no le voy a caer muy bien de aquí en adelante va a ser algo contra mí Él le parece magnífico o sea él el pacto que te propongo te digo al guardia al jefe de staff Sí, sí, sí lo sé El jefe de staff va a querer va a querer implicarse aún más con esto ese es el pacto se va a implicar más con esta investigación ya sea bueno o malo Vale Bueno, a malo él se va a implicar de una manera personal Ya lo intento Perfecto Ya no tengo más forma de descartar he gastado he gastado de estrés he cogido un pacto Sí Sí Pues venga Y estoy en desesperado con efecto bajo tampoco lo puedo jalar más desesperado Bueno, oye por lo menos conozco a la tarjeta que le vamos a hacer Sí Uy, un 4 Un sí o un no Vale me parece magnífico Lo único que te voy a decir la información la podemos hablar en otro momento si quieres Tú vas a entrar o sea la situación va a ser esta Tú vas a abrir la puerta ¿Vas a decir que van a ser como flashes? No Pues que la seguridad es una mierda el hombre el jefe de staff va casi a desempuñar su espada y después de dos o tres flashes de ¿Por qué no te tengo que apuñalar? porque estás entrando en una especie que no tiene nada con la tuya y estás quebrando en la seguridad el señor John Brackness va a decir que vale que que os sabéis cuánto que sois capaces y el señor ponerle el nombre que os dé Luther el señor Luther va a decir que va a estar muy pendiente de los de los hallazgos que logréis va a ser él con el que vais a tener que tratar para la información o sea que no vais a venir a hablar con el señor John Brackness sino que todo lo vais a tener que tratar con el señor Luther Gregorovic y esa es la manera de él de implicarse de una manera más está en el caso vale al contrario que yo Luther Gregorovic sí estuvo en la guerra detrás de las líneas enemigas fue capturado y consiguió escapar le falta un dedo de hecho que se lo quedaron los se lo quedaron los escoblanos el dedo se lo quedaron los escoblanos magnífico y como has sacado un 4 la información que te da es que lo que te dice es que lo que debería ir a hacer es hablar con el ambiente de bad-so-bad pues claro es obvio por lo que él tiene que saber lo que está pasando y te facilita donde lo podéis encontrar no se preocupe eso es una cosa que sí sabemos pues lo siguiente que se ve el siguiente flash es un apretón de manos con con alguien que le falta un dedo vale y luego cuando Donnie está volviendo pues yo también estoy volviendo solo que yo estoy siendo escoltado por dos o tres personas a ver el juego él da un apretón de manos a una callosa mano que le falta un dedo yo he doy un suave apretón de manos a una mano envejecida pero delicada con unas vartijas él se va y hay una voz que le dice los tendré vigilados muy de cerca hay una voz que dice los tendré vigilados muy de cerca y nos salimos y salimos y salimos a la calle justo nos encontramos a la puerta él viene de un lado del jardín yo vengo del otro y según os estéis a punto de ir cuando vais a salir por la puerta se empieza a escuchar otra vez la música de que empieza a tocar la niña el niño del piano perfecto magnífico ese bien nuestro carrojo pasa ahí McLaren's Investigations hay un montaje de persecuciones y tal hablando de una taberna en un callejón oscuro con unas patas de colegio unos amuletos brillantes el chichi fantástico McLaren's Investigations cuando lo veis por este se ve el brillo no del cristal sino de ni de la carrocería sino del metal de los carruajes que brilla la gente no que bueno fantástico genial perfecto muy bien pues está está muy bien una tomita de contacto una cosa sencillita hemos empezado que es lo primero que hemos hecho separarnos bien bien ha estado bien ha estado bien hemos sacado hemos sacado cositas hemos creado ya unos cuantos enemigos hemos creado interés eso es lo que le da la vidita al juego pregunta entonces la información de por qué discutieron Margarete no la tengo ¿no? no vale bueno muy bien pues bueno el próximo día si os parece hacemos estará claro que iremos a hablar con Bassobar y la conversación allí no será tan educada y en el último momento solo se escucha la voz de de Laya diciéndole te dije que teníamos que ir por Bassobar no está bien está bien está bien está bien sí está bien es lo que le gusta siempre tener la razón es lo que le gusta